Todo nuestro contenido lo encuentras en un solo lugar, ingresa a nuestro portal web www.zonajovencolombia.com el portal que te mantendrá actualizado de todo lo que ocurre en el mundo. ¿Quieres incrementar tus ventas y mostrar tus productos o servicios? Pauta con Zona Joven, verás resultados al instante y visibilizamos tu marca con una apuesta de marketing que se ajusta a lo que buscas. Ponte en contacto con nosotros a través de este correo. No te pierdas nuestras transmisiones en vivo por Facebook Live y el canal CNC. La cita es cada sábado a partir de las 4 de la tarde. ¡No te despegues! En nuestro fanpage de Zona Joven Colombia podrás enterarte de primera mano de todos los datos importantes de nuestra región. Sorpréndete e interactúa con nosotros. Nuestra plataforma informativa funciona a las 24 horas. Si tienes un talento o una iniciativa que mostrar, ven, escríbenos. Búscanos como Zona Joven Colombia. Toca la campanita de notificaciones para que recibas de primero todo el contenido que preparamos semanalmente para ti. Suscríbete al canal de YouTube y sé parte de esta familia Zona Joven Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zonas Verdes Zona de Juegos ¡Fabricantes de Vino Artesanal! Estamos ubicados a tan solo 10 minutos del municipio de Caloto por la entrada lateral de la institución educativa El Palo. El lugar ideal para disfrutar en familia y amigos, realizar eventos empresariales, pasadías o celebrar fechas especiales. Somos pioneros en conciertos y carnavales de negros y blancos. Atendemos todos los fines de semana de 9 de la mañana en adelante. Comunícate con nosotros o haz tus reservas a través del número de redes sociales que aparecen en pantalla. Balneario Bocatoma. Diversión para todos. Este programa es apto para todo tipo de público. Inicia Zona Joven Colombia. Hola, hola Zoners. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Hoy, trayéndole a todos ustedes la mejor información, el mejor entretenimiento, los mejores invitados. Tenemos información que ustedes no se pueden perder en nuestro programa del día de hoy. Recuerden que llevamos más de 11 años informándolos. 11 años y vamos por muchísimo más. Saludamos en este momento a todas las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live. Bienvenidos también a los del canal CNC y por supuesto a Auro Latina Televisión que siempre están ahí conectados viéndonos desde España. Por supuesto, no solamente saludamos a España, sino a muchos otros países que se conectan a esta hora a través del Facebook Live. Así que un abrazo y un beso para todos ustedes. Gracias por preferirnos como su principal medio de información. Y bueno, antes de continuar, yo quiero darle la bienvenida a mis compañeros del día de hoy. Así que, Mariana y Wilson. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien. Feliz de estar aquí. Bueno, han visto a Mariana y a Wilson en notas, pero hoy los tenemos aquí en vivo con nosotros. Wilson, ¿cómo estás? Muy bien, Erick. Muy bien. Aquí feliz y con mucha energía para presentarle a todos los Zoners. A ustedes, sí, a ustedes. Para que sigamos en detenimiento completo. De todo lo que no se pueden perder. Recuerden que ustedes ya mismo pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, el cual aparecemos como Zona Joven Colombia. Ustedes le dan suscribirse, activan la campana de notificaciones y listo. Ahí les va a llegar nuestro contenido semanal. Notas de viajes culturales, deportivas, gastronómicas, invitados especiales. Mejor dicho, hay una parrilla de programación, muchachos, que hasta nosotros nos quedamos ahí. Hacemos Maratón de Zona Joven un domingo y vemos todas esas notas que hay en nuestro canal de YouTube. Pero venga, antes de lanzar la primera nota, yo quiero que participemos en el tema del día. ¿Qué es cuál, Wilson? Hoy el tema está súper entretenido, Erick. Hoy vamos a hablar de los deportes. Y no solamente de cualquier deporte, no, sino de qué deporte te hubiese gustado practicar y en este momento no lo ejerces. Pero igual, cuéntanos. Pues sí, Soners. La idea es que ustedes nos comenten, si usted no fuera administrador de empresas, si usted no fuera ingeniero, si usted no fuera comunicador social, aquí como nosotros, sino que dependieras de un deporte, ¿cuál sería ese deporte favorito el cual tú hubieses ido? A ver, Mariana, comienzo contigo. Pues el deporte... ¿Y por qué? ¿Y por qué, no? El deporte en el cual yo me hubiera ido es en la natación, porque me hubiera ido por el triatlón, ¿no? Porque en la natación y el triatlón se practican, son tres deportes, que son la natación, el acuabay, el acuatlón. Y pues me encanta el deporte y pues yo practico un poquito de natación y pues lo amo. Mariana, o sea que aparte de que presentas, aparte de que cantas hermosísimo, también eres deportista. Sí. Ok, ahí van conociendo un poco más a Mariana. Wilson, ¿cuál sería ese deporte? A ver, yo te comento, mi deporte siempre favorito va a ser el bicicross. Ok. Hubo un tiempo donde lo practiqué y actualmente añoraría continuarlo, pero problemas muy atrás, no pude continuarlos. Pero sería el principal deporte y me encantaría seguir con él, ¿eh? Ahí donde ven a Wilson, tiene una moto enorme y viaja por todo el país a través de ellas, también trayéndonos noticias, nuestra tierra a Wilson. Así que me lo imaginé que era algo con ruedas el deporte favorito de Wilson. Yo también les voy a comentar cuál es mi deporte favorito, pero después de ver la siguiente nota, les cuento que Andrea Mera, nuestra directora y presentadora y también corresponsal desde Europa, se fue a una ciudad hermosísima llamada Segovia, Mariana. ¿Qué tal? Es una ciudad encantadora, histórica, donde hay murallas medievales, o sea, sacaba una película de edad, hermosa. Totalmente. Wilson, ¿has escuchado sobre esta ciudad española? Sí, claro que sí, Eric, vaya que sí he escuchado de ella, ¿eh? Y por ahí he leído alguna vez que otra cosita que como es tan antigua, tiene muchas iglesias así de estilo romanas. Así que, guau, es impresionante. Es como la ciudad en sueño donde todos deberíamos ir alguna vez. Y si usted es fanático a la fotografía y a admirar estos monumentos arquitectónicos antiguos, pues esta es la ciudad que usted puede visitar. Por eso Andrea Mera en la sección Colombia al mundo, nuestra tierra, nos muestra esta encantadora y bella ciudad. Así que, veámosla. Hola, hola, soners. Hoy nos encontramos en una bella e histórica ciudad. Se llama Segovia y se encuentra al noreste de Madrid, muy cerca, de hecho. Ustedes pueden encontrarla en la región de Castilla y León. En el centro de España. Vamos y acompáñenme a esta aventura por el mundo. A 70 kilómetros de Madrid se encuentra Segovia, una ciudad patrimonio de la humanidad con monumentos únicos que por sí solos ya merecen una visita. Único y magnífico, así es el Acueducto de Segovia, una de las obras más soberbias e imponentes de los romanos que dejaron a lo largo de su vasto imperio. El Acueducto de Segovia debió ser uno de los más importantes del mundo romano. Fue construido probablemente en la época de los Flavios, entre la segunda mitad del siglo I y comienzos del siglo II, siendo emperadores Vespasiano y Trajano, con el fin de transportar el agua del río a Zebeda hasta la ciudad. Esta impresionante obra de ingeniería, en excelente estado de conservación, comienza cerca del Palacio de la Granja, con arcos sencillos que conducen el agua hasta la cisterna conocida como el caserón. Sus siglos de asentamiento dieron como resultado un abundante legado arquitectónico que incluye murallas medievales, iglesias romanescas, un castillo antiguo real y, por supuesto, una catedral gótica como la que ven atrás mí. Construida entre los siglos XVI y XVIII, la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos forma parte del gótico tardío. Su belleza y elegancia, así como su fuerza visual y dimensiones, hacen posible su denominación como la Dama de las Catedrales, acuñada por el presidente de la Primera República Española, Emilio Castelar. El Alcázar de Segovia, que data de inicios del siglo XII, es uno de los castillos medievales más famosos. Para entrar al Palacio de Segovia tienes que comprar un ticket de nueve euros que incluye el Museo del Palacio y la subida a la torre. La imagen del Alcázar de Segovia ha dado la vuelta al mundo, un singular castillo con apariencia de Palacio de Cuento de Hadas, que aglutina gustos arquitectónicos de distintos monarcas y relata historias a las ciegas a todos aquellos que se acercan a conocerlo. Austero, como lo eran los reyes castellanos, elevado sobre la roca en la confluencia de los valles de Eresma y el Clamores, parece guardar a la ciudad. Su bella torre del homenaje, a menudo comparada con la proa de un barco navegando entre los ríos, es de una belleza impresionante. Los turistas comprueban admirados que la fortaleza forma parte viva de esta ciudad castellana, elegida como lugar de residencia para muchos de los monarcas de la dinastía Trastámara. Soners, y me despido de ustedes desde el majestuoso castillo de Segovia, el Alcázar de esta ciudad. Ustedes sigan súper conectados con nuestra programación para que continuemos descubriendo el mundo entero. ¡Gracias! 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 Saludos a todos los Soners, esta maravillosa nota, esta maravillosa ciudad. Recuerden que si ustedes quieren volver a ver este video pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube Zona Joven Colombia. Ahí apenas se acabe el programa ya lo vamos a subir para que todos ustedes lo puedan reproducir y compartir. Por ahorita yo quiero por acá saludar algunos comentarios. Alín Minota dice saludos a todo el equipo de Zona Joven. También se conecta Diego Arias, Brian Córdoba. Diego nos dice, yo sería porrista recuerden el tema del día, ¿cuál sería ese deporte que te hubiese gustado practicar y ejercer si no fueras bueno, la profesión que tienes actualmente por acá también nos dice Vanessa Morillo, yo sería porrista por dos, ok, va ganando el mundo del porrismo, ahorita le seguimos leyendo otros comentarios, pero por ahora yo quiero saludar a Juliet, que también está con nosotros aquí en vivo, ¿cómo estás Juliet? Hola Eric, buenas tardes, estoy muy bien de estar aquí con ustedes Bueno Juliet, te hemos visto en muchas notas y estás ahorita aquí en vivo, por fin ustedes dos, por fin aquí en Santander el viaje es largo, pero desde Popayán venimos aquí con la información para ustedes recuerden que nosotros siempre les estamos transmitiendo desde diferentes ciudades ya sea Santander de Quilichao, Popayán Cali, que queda en el Valle del Cauca, Bogotá, Medellín o incluso en el exterior, pero bueno ahora sí, yo quiero continuar con mucha más información y si no sabían Wilson aparte de estar aquí presentando, también haces teatro Wilson y la nota que viene a continuación va relacionada con el séptimo arte, así que háblanos un poco sobre lo que se viene Bueno, muchachos créanme que lo que se viene es genial, si a ustedes les gusta un poco el drama todo eso que tiene que ver con esa locura mejor dicho, espérense porque la película que viene aún no sale totalmente en los cines como tal, pero ya poquito va a salir, así que Eric, cuéntame ¿cómo es el nombre de esa...? Juliet, ¿a ti te gusta el cine? Claro, me encanta que me lleven al cine además, esta película viene cargada de todo, ¿cierto Eric? Totalmente y les estoy haciendo esta pregunta porque tres de nuestros corresponsales les estoy hablando de Brian, Paola, Diego estuvieron en el lanzamiento de una película maravillosa llamada Zulevar pues resulta que se estrena por allá en el mes de octubre a finales y esta película va cargada de acción humor mucho entretenimiento que ustedes no se pueden perder así que si ustedes quieren estar pendientes sobre esta nota y no perderse ni un solo detalle aquí en Zona Joven ya se los traemos ¿la vemos? Claro que sí y además hay que recordar que esta nota se hizo en uno de los bellos paisajes de nuestra querida Colombia en Calima el Valle y el Darío o sea una película totalmente Vallecaucana apoyamos el talento local el talento nacional aparte de mostrar esas notas internacionales también mostramos esas notas colombianas orgullosamente de nuestros paisanos así que veamos la siguiente nota gracias a nuestros corresponsales Diego, Brian y Paola Hola Brian ¿Sabías que en Cali se está lanzando una película totalmente Vallecaucana? Hola Pau algo he escuchado se trata de la película Sublevar el ajedrez del destino así que ya saben Zona los invito para que no se pierdan esta nota Soy el chino y esto no se ha acabado Sublevar el ajedrez del destino es una película emocionante trata sobre un chico que se mete en muchos problemas por andar diciendo mentiras bueno el Darien me pareció maravilloso es maravilloso tiene una fotografía hermosa sus paisajes su lago y la grabamos en un hotel con poquitos actores con una historia maravillosa y espero que a todos les guste ¿no? bueno Zona estamos aquí con Vanessa Serna ella es una de las protagonistas principales cuéntanos ¿cómo fue la experiencia de hacer esta película? bueno la verdad muy rico mucho compañerismo pues digamos es mucha la felicidad que se siente porque hacer cine es muy difícil nosotros estábamos reunidos de un momento a otro y no vamos a hacerlo vamos a hacer cine vamos a meterla toda las madrugadas hacíamos muchas actividades para comer y todo entre todos hacer cine es muy muy difícil pero la experiencia fue me enamoró muchos recuerdos los compañeros todo muy bonito bueno aquí nos encontramos con uno de los actores de la película Zulebar Benjamín Pachajua Juan Benjamín cuéntanos ¿qué tal te pareció la película? ¿cómo fue tu participación? bueno realmente llegué a mera mera coincidencia unos días antes de la producción de ahí pues digamos que empecé a preparar el personaje fue algo bastante retante porque es algo muy diferente a lo que es hoy y nada creo que fueron aproximadamente 7 días 10 días intensos de encontrar ese swing para poder encarnar al general González pero hoy viendo puedo decir de que cada cosita cada esfuerzo cada nuevo aire valió no solamente la pena sino que valió cada instante cada verraco esfuerzo bueno y estamos con Beto Muñoz cuéntanos ¿qué personaje haces? bueno en esta película maravillosa escrita por Carlos Hernández hago un personaje que se llama Martín es un asesino que mata a todo el mundo pero al final de cuentas no mata a nadie ustedes se van a dar cuenta es una tradicomedia muy bien escrita para el gusto de todos los colombianos bueno cuéntanos ¿cómo fue la experiencia de realizar este personaje? no siempre fue una experiencia que se tuvo que estudiar desde el alma porque pues yo no mató una mosca yo no sé yo no sé hacer cara de malo pero pues tocaba entonces tenían que meterme en ese personaje y pues lo intenté hacer lo mejor posible ustedes son los que van a dictaminar qué tal lo hice pero lo hice con mucho amor para que todos lo disfrutaran y yo lo disfruté nos encontramos en la premiere de Zulibar nos encontramos con Cristian Osorio Cristian cuéntanos ¿cómo ha sido tu experiencia en la película? bueno ha sido una experiencia muy gratificante porque pues es una película hecha en mi región en mi pueblo en Cali Madarién donde yo nací donde yo me crié entonces pues o sea es algo muy satisfactorio para mí y después de que ya la hemos presentado en las salas de cine o sea re bien Soners ¿qué tal? seguimos en la premiere de Zulibar aquí nos encontramos con Valentina Valentina cuéntanos ¿cuál fue tu experiencia como actriz en esta película? pues que te cuento fue una experiencia demasiado fuerte demasiado bonita pues aprendí muchas cosas de mi personaje le agradezco también al director por la gran oportunidad que me dio y por dejarme vivir de esta experiencia tan maravillosa que fue participar en el Zulibar bueno Soners estamos aquí con uno de los que vio la película le vamos a preguntar el nombre primero y que le pareció la película mi nombre es Juan Esteban Hernández y voy el director Carlos Hernández pues la película se hizo se hizo eso no fue fácil sabemos que es duro hacer una película pero con todo el esfuerzo se pudo lograr esta película y ojalá que esta película llegue por todos los cines bueno Soners continuamos en el lanzamiento de la película Zulibar el ajedrez del destino bueno aquí nos encontramos con un espectador ¿cómo es su nombre? Alejo Correa Alejo ¿qué tal le pareció la película? bueno pues la verdad muy contento de ver este trabajo es un trabajo social que se ha hecho en una comunidad todo lo que sea arte siempre es bienvenido y me parece muy chévere como han involucrado pues actores naturales con un tipo de experiencias llevados en este hilo y bueno es súper emocionante los felicito a todos por este trabajo tan maravilloso hola mi nombre es Andra Chamorro y me parece una película excelente quedé emocionada la verdad Soners él es Andrés uno de los espectadores de la película Zulibar Andrés cuéntanos qué tal te pareció la película bueno una película muy interesante con unos personajes bastante llamativos el chino se roba el show la verdad la recomiendo mucho a todos los colombianos Zulibar próximamente en las zonas de Chile Colombia Bueno Soners fue una película fenomenal se mostró mucho la realidad colombiana y lo que en realidad pasa en nuestras vidas me parece una película muy divertida y esto es todo una invitación para que apoyemos las películas nacionales porque son muy importantes para toda la cultura colombiana y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Joven también en nuestra página web como www.zonajovencolombia.com chau chau gracias chicos por esta maravillosa nota y no se despeden que vamos para una pequeña pose comerciales conéctate con las repeticiones con las repeticiones de Zona Joven Colombia todos los martes y jueves a partir de las 5pm por el canal 22 CNC y por la aplicación CNC más ve a los que te gusta el bochinche la farándula y la vida de tus artistas estás en el lugar correcto que ni se te ocurra por un minuto cambiar de canal porque aquí en Zona Joven te lo contamos todo todo y tico todo con pelos y detalles ¿Quieren mirarnos detrás de cámaras y cada uno de los retos de nuestros invitados especiales? no se diga más nuestra cuenta de TikTok está para que te rías te sorprendas y te diviertas con cada uno de ellos síguenos para que te enteres de todo nuestro contenido participa todos los sábados con el tema del día escríbenos al WhatsApp que aparece en pantalla y tus mensajes saldrán al aire en el programa en vivo Zona Joven Colombia siempre conectados contigo ¡Suscríbete! 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 para que se la disfruten, la escuchen en familia, que yo sé que les va a encantar, la energía siempre. Bueno y ahora un mensajito para todos los sonidos que te están viendo en estos momentos y que quizás sean el mismo sueño de ti de triunfar en la música. Ok, hey mi gente, de verdad de corazón suena muy cliché, pero nunca se rindan, siempre sigan ese sueño que la música es como una bolita de nieve y uno todos los días va creciendo y va avanzando y va a llegar el momento donde ustedes van a cumplir ese sueño pero no se rindan, rompanla que ustedes nacieron para eso y el mundo es de ustedes. Bueno Zoners, él fue Citrienne de Medellín, desde Medellín para Cali, Colombia y el mundo entero. Recuerden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia y estar pendientes de artistas tan maravillosos como Citrienne. Chao, chao. Yeah, yeah, yeah. Ahí ya pudieron conocer un poco a este artista Citrienne, gracias Diego Arias por siempre informarnos desde el Valle del Cauca a toda la audiencia de Zona Joven Colombia. Continuando con mucha más información, pero antes quiero recordarles todas las redes sociales, estamos en Facebook, TikTok y YouTube como Zona Joven Colombia, en Instagram como Zona Joven, así facilito, en Twitter, arroba Zona Joven Col y por supuesto nuestra página web oficial, www.zonajovencolombia.com Chicos, ahora vamos con más deporte, pero esta vez un evento de eventos que se realizó en el Valle del Cauca, donde nuevamente Diego Arias estuvo presente, pero esta vez acompañado de Liz y Paola, cubriendo ese maravilloso evento deportivo. ¿De qué se trata? A ver Mariana. Es un género deportivo, es un evento deportivo donde pueden participar todos los géneros y edades que se realizó en el Club Farajón. Totalmente. Wilson, ¿qué tal eres para el tenis? La verdad, no he practicado tenis, pero algo que se le asemeja, no mucho, es algo ping pong, así que tiene como el mismo estilo, pero más o menos. Para mí el tenis es uno de los deportes más exigentes y más difíciles, porque no crea que estar con la raqueta y pegar, no, mejor dicho, yo creo que se me pasan todas. De hecho, Erick, muchas personas piensan que simplemente solamente pegarle a la pelotilla, no, yo creo que muchos de nosotros hemos visto los partidos y se exigen mucho físicamente. Subir, bajar, que no se les caiga la pelota, yo creo que es un deporte muy difícil, demasiado. Todos tenemos diferentes habilidades, cada quien se lanza por ese deporte que más como que se acomoda a nuestras habilidades y por eso es que estuvimos presentes en este evento que es el segundo torneo de tenis Copa Peugeot 2022. Se realizó en la ciudad de Cali, como Mariana lo dijo, en el Club Farallones. Ahí estuvieron dos grandes exponentes de este deporte, uno de ellos es... Juan Sebastián Cabal. Wilson. Y Robert Farad. Estos dos íconos del tenis estuvieron ahí compartiendo con todos los invitados, con los campeones de este torneo, dieron una rueda de prensa. Mejor dicho, fue un torneo maravilloso y aquí tenemos los detalles, así que Wilson, ¿qué tal si invitas a todos los Sonners? Sonners, espero que les guste muy bien esta nota porque a mí me encantó, así que continuemos con esta siguiente nota que es el segundo Copa de Peugeot. Hoy estamos desde el Club Farallones de Cali en la Copa de Tenis Peugeot en su segunda versión. En un torneo abierto para todas las edades, aquí por primera vez en Cali, donde tendremos a los embajadores Robert Farad y Sebastián Cabal. Así que ya saben, surdes, no se pueden perder esta nota aquí en Zona Joven Colombia. Queridos Sonners, aquí estamos en la Copa de Tenis Peugeot y estamos precisamente con la directora técnica, ella es Michelle García, bienvenida a las cámaras de Zona Joven. Cuéntanos acerca de este torneo, ¿cuál es la finalidad? Liz, muchas gracias por este espacio y gracias por el apoyo. Desde Peugeot estamos buscando apoyar a las futuras promesas y a los deportistas colombianos, más específicamente los tenistas, para que puedan tener una competencia de buen nivel acá en Colombia y no tengan que ir a otros países a competir. Eventualmente, nuestro principal propósito es crear un circuito de competencia donde ellos puedan acceder en diferentes regiones del país a esos torneos. ¿Por qué esta vez la versión es aquí en la ciudad de Cali? Qué buena pregunta, porque la primera versión fue en la ciudad de Bogotá, decidimos descentralizarlo, sabemos que en el Valle hay una muy buena legión de atletas, sabemos que esta es la ciudad deportiva y quisimos traerlo acá para incentivar el deporte. Buscamos también nuevos talentos para que la marca los pueda apoyar, ya que tienen sus proyecciones, él apoya a diferentes atletas, entonces esa fue la principal razón. Así comenzamos nosotros, así comenzamos nosotros, así fuimos nosotros, en esta clase de torneos, en estos clubes, y tener muchos recuerdos muy bonitos y la verdad que los niños que lo sigan disfrutando, que sigan enamorando del deporte, que se enamoren, que lo más importante, que lo disfruten día a día, que seguramente se lo disfrutan más a los grandes cosas muy grandes. Queridos Zoners, y aquí estamos con Héctor Torre, uno de los campeones de este torneo. Cuéntanos, ¿cómo te ha parecido la experiencia? Bueno, es una experiencia muy gratificante, el torneo está muy bien organizado, gracias a Peyor por esta oportunidad, y pues de todos los tenistas nos sentimos muy bien, ha estado muy contenta la gente, y creo que ha sido una experiencia fabulosa. Bueno, Zono, seguimos aquí con Juan Camilo Lobado, que es uno de los campeones en la categoría 3, ¿no? Bueno, explícanos un poquito acerca de cómo fue esta experiencia para ti en este torneo. Vale, hola, buenas tardes. Estuvo difícil, estuvo difícil porque jugué hoy tres partidos a dos sets, me tomé semis con un gran amigo mío, que siempre los partidos son muy difíciles, nos fuimos a Super Tyrek, la final también, el señor juega muy bien, me contó que fue profesional cuando era joven, es venezolano, y nada, en momentos complicados, creo que me mentalicé que sí podía, y que tenía las ganas, que tenía con qué ganar, y tenía confianza, y salieron las cosas. La clave del éxito es en gozar lo que uno está haciendo, es disfrutarlo, y obviamente en la disciplina, así que, pues si mezclas los componentes de goce, y disciplina, y resiliencia, pues creo que es una combinación ganadora. Estamos con Salomé González, la campeona del torneo, y le queremos preguntar, ¿cómo te sentiste? Bien, fue una experiencia muy chévere. Bueno, y estamos con Rodrigo Gómez, el subcampeón de este torneo. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil y cómo estuvo el torneo? El torneo estuvo muy bien, felicitaciones a todos los organizadores, también gracias a los que apoyaron el torneo, mucha participación de muchas personas, no solamente Cali, sino otras ciudades, muy bien organizado todo, y el nivel estuvo muy bueno, y bueno, al final se ganó el mejor, un partido muy interesante, pero para una próxima oportunidad. Y seguimos aquí con este torneo, tenemos a Alfredo Santimoni, y él es su campeón en esta versión. Cuéntanos para ti, ¿cuál fue tu experiencia durante el torneo? No, muy buena, de verdad un gran torneo, felicitaciones a Peyote por esta iniciativa, y ojalá sigan más torneos y otros patrocinantes se sumen, pues, la idea es esa de que también los niños están bien entusiasmados, y la comunidad tenística en Cali está creciendo, entonces la idea es tener patrocinantes que se sumen a estas iniciativas y poder mantener a todos en torneos, que es un ambiente muy sano y de verdad que muy gratificante. Si uno es leal al esfuerzo y uno lo simplifica a uno mismo, y uno saber el esfuerzo y el trabajo que uno le ha puesto en su vida, pues uno no se puede mentir a uno mismo y uno sabe lo que ha hecho, va a estar bien, y es el mensaje que yo me gustaría como que transmitirle a la juventud, que seguramente va a atravesar eso en algún momento, el día que ellos se vuelvan también buenos, y obviamente el día que ya estén en el eje público, que se mantengan leales a su esfuerzo y a lo que, el trabajo que ellos le han puesto, que por más que les digan que no, que son unos perdedores, que lo hicieron mal, que lo que sea, pues ellos saben que detrás de lo que acaban de hacer, pues hay muchas horas de esfuerzo y no horas, años de esfuerzo. Yo el consejo que se puedan dar a los tenistas, a los jóvenes, no solo tenistas, sino de cualquier deporte, es primero, siempre lo decimos, enamorarte del deporte que estés haciendo, los tenistas, cualquier deporte que estés haciendo, y segundo, es disfrutar el proceso. Mucha gente habla de sacrificios, de que es que es muy duro, que los sacrificios te tienen que hacer, pero aquí como toca a uno en su disciplina o en su trabajo, mientras tú lo disfrutes, mientras tú te guste, tú te levantas temprano, lo disfrutas, lo que otro ve como sacrificio, tú lo ves como un goce, porque estás haciendo lo que te gusta, o trabajas a lo que te gusta, o llegar a la meta, que es algo que te gusta, entonces no ves sacrificios. Entonces es como cambiar el chip un poco de ver las cosas, y si te enamoras, si haces lo que te gustas, y ahí disfrutas el proceso, que mientras otros ven en sacrificios, tú ves alegría, goce, porque es lo que te gusta. Pero qué linda nota, Diego, aquí tenemos el protagonista, a ver, háblanos un poco sobre este torneo. Diego siempre nos sorprende, ¿no? Bueno, la verdad fue un torneo que duró todo un fin de semana, que fue genial, porque demuestra que no hay edad para practicar deporte, para cumplir los sueños, porque vean, digamos, una de las campeonas fue, digamos, Salomé, que tenía 13 años, pero digamos de los hombres a de un señor de 45, entonces da a entender que cualquiera puede practicar deporte. Diego, también fuiste el protagonista en un sinnúmero de notas el día de hoy, ese compromiso dedicado con Zona Joven, llevas ya más de 3, 4 años con nosotros, y eres, sin duda alguna, uno de nuestros corresponsales estrellas, y por eso estás aquí en vivo, ¿para qué? Porque tenías que entrar a saludar, mejor dicho. Por supuesto, la verdad es que a mí me encanta, entonces lo que te encanta, lo que te gusta, obviamente, te nace. O sea, no es un sacrificio, algo como lo dijo, digamos, Sebastián Cabal o Joven Farad, es que cuando tú haces lo que te gusta, no es un sacrificio, sino que es un goce, y mezclado con disciplina, da buenos resultados. Totalmente, un lindo mensaje. Como lo bueno dura poco, les cuento que hemos llegado al final de nuestro programa, pero no sin antes enviar un mensaje, así que, Juliette, tu mensaje para todos los zoners. Claro que sí, primero que todo, gracias a todos nuestros zoners por acompañarnos hoy en la sintonía de nuestro programa, y ya saben que aquí nosotros comprometidos, así como nuestro compañero Diego, trayendo la mejor información, y no se olviden de practicar todos y cada uno de los consejos que vieron en las notas. Wilson, ¿tu mensaje para los zoners? Mi mensaje es muy principal. Simplemente no hay edad para cumplir tus sueños y tus metas. Si algún deporte te encanta y crees que ya no tienes edad para ello, no te equivoques, porque todos entramos ahí. Bueno, y a ver, Mariana, tú que eres nuestra deportista también en esos triatlones. Pues mi mensaje es que no sueñen, no vivan su vida, vivan sus sueños, y que no es tarde para nada, siempre hay un momento para todo. Qué lindo mensaje, Mariana, muchísimas gracias. A todos los que están aquí en el set, recuerden que Zona Joven sigue informándolos a todos ustedes. También agradecemos a todas las personas que están ahí detrás de cámaras, que hacen parte de nuestro equipo, porque aquí presentamos, manejamos la cámara, ahí recogemos los cables, organizamos el set. Somos de todo. Hacemos de todo. Así que un saludo muy especial para todos los que están ahí detrás de cámaras, para Fernando López, nuestro gran productor, para Juan Camilo, para Brian, para Paola, para Liz, para Juan Manuel, para Lina, para Sofía, para todos los que están ahí detrás de cámaras apoyándonos. Recuerden que nos vemos la próxima semana con mucha, mucha, mucha más información en esto que es Zona Joven Colombia. Si eres artista y quieres salir en nuestro programa como invitado, escríbenos ya mismo en cualquiera de nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. ¿Te perdiste el programa del sábado? Bueno, tranqui, podrás verlo nuevamente los martes y jueves por el canal CNC en Santander de Quilichao o por la app CNC+. Recuerda sintonizarnos a partir de las 5 de la tarde en esto que es Zona Joven Colombia. No te quedes por fuera a recibir todo nuestro contenido. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube de Zona Joven Colombia para vivir aventuras de viajes, ver entrevistas con famosos, aprender además a crear platillos exquisitos y además ver las cosas positivas de nuestra región y mucho más. No te pierdas Zona Joven Colombia a todos los avisos a partir de las 4 pm por el canal 22 CNC, la aplicación CNC+, y Facebook Live de Zona Joven Colombia. Tendencias e información podrás encontrar en nuestro Instagram arroba Zona Joven. Síguenos y no te pierdas de lo mejor del entretenimiento. ¡Gracias!